¡Hola! ¿Cómo están? Che, creo que me olvidé de abrir el bono de conexión del día 3 Sí, creo Es lo que vamos a revisar ahora En el caso de que lo haya abierto No voy a reclamar, o sea, no voy a subir este video Pero en el caso de que lo estén viendo es porque probablemente todavía no lo reclamé El bono de conexión número 3 Y me parece que no lo reclamé, sí, me parece que no Por cierto, aprovecho para comentarles Hay un mini acontecimiento de fútbol, sí Estamos viendo ahí un Anemoi, por ejemplo Son NPCs que estamos viendo que se hacen con balas de fútbol, sí Balas que, por cierto, se pueden comprar Así que bueno No es que pegue demasiado, igual estoy viendo que me faltan espacios de cañones, sí Primero, bono de conexión número 3 15 galletitas de gengibre, estamos bien Tienen 10 millones de vidas los Anemoi Y de manera aleatoria me parece que aparecen championships ¿Sí? Que es el mismo que el Anemoi pero dorado El Anemoi nos puede dar cualquier diseño del mundial 2010 Mientras que el championship nos puede dar el diseño del Anemoi O el diseño del... del otro, que no me acuerdo ahora cómo se llama Del champion, sí Que sería el mismo que el Anemoi, solamente que dorado Y estamos viendo que, por ejemplo, el Anemoi y el champion Creo que son los únicos dos que sueltan esta estelita como de pelotitas ¿Sí? Así que bueno Estamos viendo que tiene muy poco rango O sea, atacan cuando estás muy cerca Pero tenés que estar siguiéndolo todo el tiempo Al Anemoi al menos, ¿sí? Y me parece que me faltan los grumetes Por eso no tengo suficientes espacios de cañones Grumetes Y lo que podés hacer es Jugar a joder un poco a los A mí no me va a joder Voy a sacarlo No lo voy a jugar a ese pollo Listo, ¿ven? Y se van los NPCs Se fue a no sé dónde Ah, se fue para arriba Y estamos viendo que como que se buguea, ¿no? Porque apareció toda esa estela de pelotitas Y nada que ver Yo voy a seguir comprando lo que estaba comprando A ver si me dio más espacios No Entonces, ah, se me fue el favor de R Por eso pasé de 456 cañones De 456 que tenía ayer A 4.46 Ok Por cierto Hay un minijuego ¿Sí? Y en el foro pusieron el código Así que Nada Y daba Algunos cañones jefes supremos Creo que mercenario nivel 3 Y alguna cosita más Daba ¿Ven? Por ejemplo Ahora me dio el diseño mundial de Bélgica Y si venimos a la parte de los diseños Y los buscamos ¿Sí? De paso voy a aprovechar Y voy a dejar atacando este Igual no creo emocionarme demasiado con estos diseños ¿Ven? Por ejemplo ahí es como que no sé qué onda Pero no me ataca Se quedó quieto Entonces Por mí Perfecto Pero si venimos acá Y venimos a la parte de los diseños Vemos que son diseños Del mundial 2010 ¿Sí? Si estuve haciendo antes algunos Uy el ruso tengo Y no están todos en orden ¿Sí? O sea no es que están todos juntos Y vemos ciertos países que no están en el mundial Como por ejemplo Chile que nunca clasificó Pero bueno Me interesaría conseguirme el ¿Cómo se llama? El de Argentina Que creo que estuvo en esta En este mundial En el de 2010 Bueno Y después recuerdan El congelación que lo podemos sacar Haciendo cositas de evento Ya lo dije en el video que subí ayer Del bono de conexión Y después ¿Qué nos encontramos también por las dudas? Si pinchamos acá en donde no tiene ninguna cosita La posibilidad de comprar balas de fútbol Sin límite de compra ¿Sí? Se compran Por 42.000 perlas Compramos 100.000 balas O sea Y 2.500 coronas Y vamos Que cada uno Le pagan 28.000 perlas Más balas de fútbol ¿Sí? Entonces me parece que es más que rentable el evento Me parece Ya lo tendrían que decir ustedes ¿Sí? Después otra cosa que pueden hacer Van siendo un anemoi Lo van atacando Hasta que el anemoi Encuentra algún pollito Y el anemoi va a atacar al NPC Y ustedes ahorran De recibir cualquier tipo de daño No sé Yo lo tiro como posibilidad ¿Sí? Recuerden eso Y después Ponele galletitas de gengibre Ya tengo 30.000 Ya estamos cerca de los 50 cañones Jefe supremo Que tanto quiero Al menos en una primera instancia Ya más adelante seguramente Haga un video Ah Comprendo los cañones Y después Algo que me parece que El diseño O sea Los diseños de las naciones Te los da Por daño Y por último tiro Y me parece Aunque tengo mis dudas De si también te los da Por Por el simple hecho De hacerle algo de daño ¿Sí? Pero bueno Ahí vemos que por ejemplo No me dio ningún diseño Pero me dio 27.000 balas de fútbol Y 27.000 perlas ¿Sí? ¿Y cuántas balas de fútbol Le tiraré a cada NPC? Vamos a hacer la cuenta Más o menos 10 millones de vida tiene Divido ¿Cuántas? ¿Cuántas balas? Gasto por disparo 446 Divido 300.000 Vamos a hacer un poquitín Bueno 250.000 Vamos a hacer La cuenta Como si pegara menos De lo que pego realmente Son 40 disparos Por 446 Son 17.000 balas Que gasto por NPC ¿Sí? O sea Redondemos 20.000 balas Por NPC Y vimos las recompensas Y vimos lo que nos cuesta Comprar 100.000 balas O sea 100.000 balas Nos cuestan eso 2.500 coronas Y eso Me parece que es rentable ¿Sí? Pero bueno Eso ya lo tienen que determinar Ustedes Igual si tienen balas Mejoradas Que también las pagan Los NPC Le pegan considerablemente más ¿Sí? Pero Considero que no vale la pena Gastar balas mejoradas Para esto ¿Sí? Si quieren asegurar El daño De alguna cosa Pueden usarlas Pero como que ¿Para qué? Pero Y bueno Y eso Por último tiro Tampoco es que saquen Ven ahí Por ejemplo 1200 coronas Y 10.000 balas De fútbol ¿Sí? ¿Y cuántas balas De fútbol Dije que gastaba Por cosa? 20.000 Bueno Me pagó un medio NPC ¿Qué sé yo? No sé Eso ya Lo tendrían que Como siempre les digo Lo tendrían que Determinar ustedes A ver si les resulta O no les resulta rentable Yo considero que sí Que es rentable Así que bueno chicos Sacaron muchos diseños Ustedes De naciones ya O todavía no Lo tendrían que No sé A ver si No sé Gracias.